En las próximas horas siempre es buen momento, incluso el de la mañana, para conocer las condiciones del tiempo y las áreas de oportunidad de lluvia que se van a concentrar en algunos puntos de la República Mexicana, como es todavía válido durante las próximas horas. En las condiciones de precisamente posibilidades de lluvia todavía se van a desarrollar sobre la costa del Pacífico, en algunos puntos del noroeste del país, el estado de Sonoras, de Sinaloa, de Durango, hacia Jalisco, Colima, en Guerrero, no descartamos algunas áreas con precipitación, mientras que hacia el sur del país no descartamos que continúen algunas lluvias, continúa el desarrollo de las ondas tropicales y eso ayuda mucho a que haya precisamente esta posibilidad de lluvia allí en la península de Yucatán, en donde además el ambiente es muy caluroso, en las condiciones locales el panorama es muy similar, la temperatura empieza a marcar a partir de los 19 grados y el valor más alto, alcanzando 33 es o va a ser una tarde calurosa en la ciudad y no descartamos algunos chubascos ocasionales para esta tarde, pero de forma muy ligera y apenas en una oportunidad del 30% para esta noche, baja la temperatura, pero se queda en ambiente cálido con 27 grados cerramos este día, pocas nubes al final de la jornada y para mañana, que ya es viernes y que comienza fin de semana, se abre el día con 18 grados, llegando a los 33 por la tarde, el cielo parcialmente soleado, es mañana cuando baja la posibilidad de lluvia, pero se reactiva nuevamente a partir del sábado, el domingo, lunes y martes, regresa la actividad de lluvia, así que es un buen pronóstico para los siguientes cinco días aquí en la ciudad, aprovechen las condiciones en la ciudad, porque acá sí tenemos posibilidades de lluvia, en el resto de la entidad, nada, temperaturas de 40, 41, 42 grados, principalmente en el norte y en la zona centro del estado, en Arteaga, no descartamos algunos chubascos, el cielo parcialmente soleado, la temperatura de 19 a 32 grados, sube a 35 para hoy en Parras de la Fuente, ahí en este pueblo mágico, seguramente durante el fin de semana, se van a reportar temperaturas que van a hacer sentir bastante calor, es periodo vacacional, si se escapan este fin de semana a Parras de la Fuente, pues habrá que tomar precauciones, porque seguramente se van a encontrar con un ambiente bastante caluroso, hacia el resto del estado, en la región centro de Monclova, la temperatura marca 40 grados, con 26 al amanecer, el cielo soleado y el tiempo, pues va a ser un resumen caliente, y todo el fin de semana será similar, ahí en Monclova, mientras que en zonas como la Laguna, la temperatura de 25 a 39 grados para hoy por la tarde, el cielo soleado y el ambiente caliente, todo el próximo fin de semana, esas van a ser las condiciones meteorológicas, ahí en la Laguna, mientras que en el norte del estado de Coahuila, 27 a 41, para hoy por la tarde, el ambiente caluroso, todo el día, todo el fin de semana, 42 grados la temperatura máxima para Piedras Negras, con 27 para empezar el día, en el caso de Sabinas, 28 a 42 grados, el cielo soleado y el ambiente caluroso, se extiende o se queda en todo el noreste del país, incluido Coahuila, por supuesto, como ya lo revisamos, Nuevo León, también ahí en la ciudad de Monterrey, 40 grados la temperatura máxima, hasta aquí por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan un gran jueves, continuamos.